Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Don Feng Drive Your Dreams. Presentan comentarios de Tomás Mocciati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, se parte del futuro eléctrico y suba los sentidos de tu inversión. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aerolus Don Feng y sus modelos I3 y IES Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Don Feng. Drive Your Dreams. No va a ser un buen fin de semana para muchos. Podría ser angustiante de esos que producen una especie de temblequeo, una suerte de tiritera, un cierto escalofrío. El Ministerio Público ha resuelto entregar a Luis Hermosilla las 700.000 páginas que contienen la transcripción de su activo WhatsApp. Menos mal que estamos en un mundo digital, porque si, como era antes, hubiese que haberlos entregado en papel, se habría necesitado un camión. Luis Hermosilla, el poderoso abogado de la élite, se siente hoy abandonado, súbitamente y convenientemente olvidado por quienes creía que eran sus amigos, sus confidentes. Solo, dejado de lado por sus amigos que no quisieron defenderlo en tribunales, dejado de lado por la clase política, hundido en problemas económicos, concluida su vida profesional, convertido en el símbolo nacional de la corrupción, solo está él, rodeado de sus circunstancias, defendido por un hermano, Juan Pablo, con el que siempre tuvo evidentes diferencias. Luis Hermosilla enfrenta, habrá que ver cómo se desarrolla el juicio, la posibilidad de una importante pena de cárcel, en una etapa en que los momentos, los días, cuentan mucho, porque ya no se dispone de ellos en abundancia. Luis Hermosilla está enojado por esa desconocida que enfrenta, que le han dado tantos, con ese menosprecio, y ha resuelto comunicar, urbe et orbi, que si caigo yo, van a caer todos. La explicación es la de siempre. No soy yo, es el sistema. Hace años que el Ministerio Público presenta, yo diría, un montón de problemas. El Ministerio Público es incapaz de perseguir eficazmente la comisión de delitos. Estamos repletos de actos delictivos que quedan en la impunidad. Hasta ahora la lucha contra el crimen organizado la está perdiendo. Hasta ahora el desafío de perseguir la ruta del dinero la está perdiendo. El Ministerio Público ha evidenciado además una asombrosa incapacidad para perseguir delitos complejos. Y todos lo sabemos, manifestó una incompetencia total a la hora de perseguir los miles de delitos que ocurrieron durante el estallido social. En los últimos tiempos además han aparecido focos de corrupción en la Fiscalía. Pero ha ocurrido algo más. Desde hace mucho tiempo que desde la Fiscalía hay filtraciones hacia determinadas personas y medios. Hay sospechas de que en medio de investigaciones se pretenden golpes comunicacionales fríamente dirigidos. algún fiscal que pretende promoverse a sí mismo en medio de las presiones de la asociación de funcionarios y de las luchas internas entre grupos de poder y grupos que adhieren a distintas ideas políticas. En el caso de Audio Hermosilla ha vuelto a ocurrir lo mismo. Eso de las filtraciones. Esto no ha podido ser controlado por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, que reina pero no gobierna. Ha habido filtraciones cuidadosamente dadas a conocer a determinadas personas para que surja a la opinión pública desde ahí con, al parecer, la clara intención de afectar a algunos escondiendo el actuar de otros. O sea, una evidente manipulación. La decisión de la defensa de Luis Hermosilla, materializada por su hermano Juan Pablo, de pedir copia de todo su WhatsApp a los que, como les contábamos, accedió al Ministerio Público, obedece a la decisión expresada de, si quieren dar a conocer solo a algunos, bueno, que se sepan todos. Y este es el nerviosismo que está embargando en estos instantes a tantos. Porque Luis Hermosilla tenía contacto con muchísima gente. No estoy seguro de que el deseo expresado por los Hermosilla se materialice. Si hay otros hechos que podrían constituir delitos cometidos por Luis Hermosilla y que se manifiestan en estos mensajes de WhatsApp, ¿los va a dar a conocer para hundirse aún más? O dicho de otra manera, en el afán de probar que todo esto corresponde a un sistema ¿prefiero yo afrontar muchos años de cárcel con tal que los demás también respondan por lo que hicieron? ¿O tiene la esperanza de que al ser mal de tantos haya salvación? Como decía un amigo, Hermosilla con esta decisión se encuentra en un laberinto. El laberinto de Hermosilla es prácticamente imposible salir de ahí. Porque Hermosilla, recordémoslo, se ofanaba de no borrar su WhatsApp con una curiosa vocación registral, acumulando pruebas para lo que podría suceder en el futuro. Entonces no sabemos si esta promesa para el ministro Luis Cordero amenaza de dar a conocer todos los WhatsApp se va a cumplir o no. Pero recapitulemos rápidamente. El caso audio ha conmocionado al país. El desparpajo de una conversación entre un empresario, Daniel Sauer, con uno de los abogados de la élite en que reconocen que han cometido delito y que van a seguir cometiendo delitos sobornando a funcionarios públicos es una prueba contundente de cómo algunos sectores son capaces de hacer cualquier cosa para obtener lo que quieren. Junto a ellos estaba Leonardo Villalobos, una típica representante de lo que en un tiempo se llamó la clase emergente. Esas personas que con esfuerzo, mediante el concurso o, ya que estamos hablando de asuntos penales, mediante la complicidad de universidades privadas, lograron obtener el sueño de acceder al mundo de las profesiones de prestigio. Ya entrada en años, Leonardo logró ser abogada hace muy poco, en 2021, bajo el paraguas generoso de la Universidad Bolivariana. Naturalmente, que está la otra clase emergente, la que con esfuerzo, con rigor, con tenacidad, lograron títulos profesionales o técnicos que les permitieron desempeñar profesiones y oficios con conocimiento. Y posiblemente, lo más importante, se convirtieron en un ejemplo para sus hijos de que la honestidad y el trabajo es la forma de progresar en el curso de la vida. Pero este no es el caso de Leonardo Villalobos. El caso audio tiene connotaciones penales, judiciales y políticas. Vamos a hablar de eso más adelante. Lo que me parece es que ocurre algo más. Lo que presenciamos es la pérdida, porque podemos mirar el caso audio y confundirnos en la maraña y en ese bosque, pero salgamos de eso y miremoslo con cierta distancia. Lo que estamos presenciando es la pérdida de poder de un grupo que, habiendo estado a cargo del país, necesariamente será reemplazado por otro. Son los grupos que han dominado la escena durante 40 años. La imagen de Luis Hermosilla, el que renegó del comunismo para irse a la derecha, el hombre que aparentaba riqueza, el que accedió a la élite, el que tenía relaciones transversales, el que hacía y deshacía, el que era capaz de, aparentemente, de nuevo, tener éxito profesional, pero al mismo tiempo pasarlo muy bien. Ese que cuando el hombre de confianza del presidente Gabriel Boric, su amigo y jefe del segundo piso, lo elegía en el caso Fundaciones, Miguel Crispi, ese mismo, el hombre Hermosilla, lo cuasi simpático, verlo llegar ahora al centro de justicia, donde tantas veces arribó como famoso abogado defensor de imputados, pero ahora llegar en silencio, sometiéndose a una lluvia de preguntas, pertinentes e impertinentes, caminar a lo largo de la esplanada en silencio, someterse a largas audiencias por varios días, y terminar saliendo esposado para irse a la cárcel de Santiago I, todo eso es el símbolo de una élite que está perdiendo el poder para, obviamente, entregarlo a otros. En estos asuntos, aquí en la Tierra, a diferencia del espacio sideral, donde el vacío existe, aquí no hay vacío, siempre otros lo llenan, y siempre otros traen ímpetus que en algún tiempo pasarán los años, esos ímpetus se añejarán para caer en vicios similares. Lo que presenciamos es, en definitiva, por si necesitáramos más pruebas y evidencias, lo que presenciamos son los signos de la descomposición. Hace unos días, en una columna, hablábamos de corrupción. Bueno, esto forma parte de la descomposición. En estos procesos transicionales de un grupo de poder a otro, siempre hay bajezas, complots, eso del sálvese quien pueda, inconsecuencias, y dependiendo de la envergadura de los personajes actores, más o menos errores. Por la misma envergadura de las figuras involucradas, naturalmente que está en juego la institucionalidad. El país hace rato que está en una crisis. Lo hemos hablado, esta es una crisis larga, que además se va a prolongar todavía por mucho tiempo. Y esta crisis tiene episodios, tiene capítulos. Lo hemos dicho. Desde el lucro prohibido en las universidades, hasta, por ejemplo, la caída de la Universidad de Arsis en manos del Partido Comunista, desde la pérdida del impulso económico, hasta la violencia y destrucción del estallido social, desde dos intentos constitucionales rechazados, hasta el deseo de la izquierda de seguir con su plan de transformación radical, pero ahora en forma progresiva, desde la inmigración descontrolada por la incapacidad de ejercer soberanía en la frontera, hasta estar sometidos a un ataque sin cuartel del crimen organizado, con asesinatos diarios, con un desafío a un Estado que hemos descubierto en su triste fragilidad. Todo esto forma parte de la crisis a través de episodios. Este episodio, Audio Hermosilla, es uno más de esta crisis. Lo voy a repetir. El caso Factop, la empresa de factoring de Ariel y Daniel Sauer, Alderstein, además de la corredora de bolsa STF, esconde enormes desfalcos, robos, a través de miles de facturas falsas. Forma parte de la crisis que nadie, ninguna autoridad, ni el Servicio de Impuestos Internos, ni la Unidad de Análisis Financiero, ni la Tesorería General de la República, ni los bancos, ya sea por el tráfico de miles de facturas o por el depósito de miles de millones de pesos en cuentas de personas insolventes, ninguna de estas instituciones alzó una voz de alerta, siendo una de sus obligaciones justamente eso, hacer sonar las alarmas. Todo esto forma parte de la crisis y en medio del tráfago de informaciones del caso Audio, se ha olvidado además el padre de los hermanos Sauer, Alberto Sauer Rosenbase, quien está querellado por el Servicio de Impuestos Internos, quien es uno de los dueños de la empresa Factop. No solo eso, a mucha gente, cuando ya las cosas iban mal y la putrefacción afloraba, el padre de los Sauer los tranquilizaba, diciendo que todo estaba bien, mientras Factop, esta empresa de Factoring, seguía estafando y robando. Este hombre, el padre, junto a sus hijos, los hermanos Sauer, están querellados por el Servicio de Impuestos Internos por la facilitación de 9.970 facturas falsas por un monto cercano a los 13.000 millones de pesos facilitadas a más de 100 compañías. Y está formalizado por los delitos de estafa, apropiación indebida, lavado de dinero, además de la facilitación, como les decía, de facturas falsas. Y ahora hago un paréntesis. Alberto Sauer, el padre, creó, junto a su amigo, el empresario Munir Asbun y el británico Terrence Martin Hodge, los colegios Bésex, con establecimientos en Concepción y Chillán. Este Munir Asbun, quien también está relacionado con la Universidad Bolivariana, invitó a Sauer a formar parte del directorio. La abogada Leonardo Villalobos, mientras asesoraba a Munir Asbun, se tituló en la universidad que dirigía el asesorado. O sea, Asbun. Porque esta gente no tiene ningún límite y eso de los conflictos de interés para ellos no existe. Todo vale. Y sigo con el paréntesis. El papá de Daniel y Ariel Sauer era amigo del padre de la abogada Leonardo Villalobos, un fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos que fue destituido del servicio en 2013. Sigo con el paréntesis. Este Munir Asbun tiene una pareja. Por lo menos lo era cuando explotó todo esto. ¿Y quién es la pareja de él? Natalia Compañón. Sí, la misma. La ex esposa de Sebastián Dávalos. ¿Se da cuenta que este mundo, ese mundo, es miserablemente chico? Bueno, perdone por haberlo distraído con este paréntesis y volvamos al asunto principal. Naturalmente que todo esto se desarrolla en medio de todo este fango. Y lo que ocurre es que eso del control de daños al parecer ya no existe. O sea, que hay solo derrumbe. Partamos por la formalización de Luis Hermosilla. ¿Qué dijo la jueza? Dijo que hasta ahora hay sospechas fundadas con una investigación que está en sus inicios por lo que hay que determinar las dimensiones de la contaminación que se efectuó en los cimientos de las distintas instituciones vulnerando la probabilidad de funcionarios públicos con delitos plurioofensivos. Repito, dijo determinar la dimensión de la contaminación a las instituciones. Todo esto permite concluir, dijo, que Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos son un peligro para la seguridad de la sociedad. Y agregó que existe una sospecha grave de que pueden obstaculizar la investigación. Sobre esto me parece increíble que Hermosilla finalmente esté preso junto en la misma cárcel en que están Ariel y Daniel Sauer que compartan espacios comunes o sea que compartan con los que habría cometido delito. No me entra en la cabeza que la elemental segregación entre coautores de un delito que es esencial para cautelar la investigación aquí no se cumpla. También creo que no debería compartir Luis Hermosilla Habitación con José Antonio Pavés Canesa supuesto líder de un megafraude tributario de más de escuche bien 240 mil millones de pesos mediante facturas falsas. Como podría estar todo cruzado la verdad es que no logro entender por qué se ha autorizado por parte de gendarmería que compartan espacios íntimos comunes. Volvamos a los WhatsApp ponga atención si se conocen eventuales indicios de delitos en los mensajes es obvio que habría que incautar los celulares de las personas con las que Luis Hermosilla intercambió esos mensajes y en esos celulares de terceros también podría haber indicios de otros actos delictivos. O sea lo que podría ocurrir es un derrumbe que arrastre a funcionarios a jueces a fiscales a políticos y quizás a cuantos más. Si esto es así sería la caída de toda una clase que ha gobernado el país y saldría fortalecido seguramente el sector político más nuevo que es el que hoy gobierna. Como se han dado a conocer por goteo los mensajes ya cayó el ex jefe de la PDI Sergio Muñoz ahora está siendo investigado el ex fiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra habría habido mensajes con Hermosilla a propósito del caso Penta y que la investigación llegara ese era el temor a Andrés Chadwick y Sebastián Piñera ocurre que quien reemplazó a Manuel Guerra a la fiscalía metropolitana Oriente es Lorena Parra Lorena Parra participó activamente en la formalización de Luis Hermosilla hace algunos días y todos los demás y ocurre que ahora Lorena Parra reconoció que intercambió Whatsapp con Hermosilla cuando ella postulaba ese cargo fiscal metropolitana Oriente en el momento en que se cerraba esta columna recibimos una respuesta preguntas que en Bio Bio hicimos sobre si pidió apoyo a su postulación a Hermosilla y llegó una respuesta del Ministerio Público hace algunos instantes que dicen que en la fase final de su campaña para fiscal regional faltando dos semanas para su exposición ante el Pleno la fiscal Parra tomó contacto con Hermosilla a quien solo conocía como litigante en tribunales y le hizo llegar su currículum que el abogado afirmó enviaría a algunos ministros de la Corte de Apelaciones cabe destacar que en este diálogo que no tuvo otro objetivo que dar a conocer su trayectoria con más de 20 años y sus planes para la fiscalía no hubo ningún tipo de compromiso deuda ni promesa hacia el abogado esta es la respuesta que acabamos de recibir de la fiscalía con respecto a Lorena Parra algunas preguntas a la fiscal Parra después de todo lo que respondió recién si no lo conocía ¿por qué recurrió a él? ¿cómo es que recurre a un desconocido? si solo de currículum se trata y de sus planes para la fiscalía ¿por qué no los envió directamente a los ministros de la Corte y no a través de Hermosilla buscando resultado obvio su aval? ¿sabe usted Lorena si Hermosilla envió los currículum de otros postulantes o solo el suyo? yo creo que Lorena Parra está complicada después de todo esto porque quien explica se complica Carlos Palma fiscal regional de Aysén se sumó recientemente como otro de los personajes a la interminable trama de este caso según se conoció hace unos días la fiscalía abrió una investigación contra él por supuestamente entregar información confidencial en 2022 a Luis Hermosilla y el fiscal nacional el jefe de todos Ángel Valencia también tiene whatsapp con Hermosilla una declaración pública de la fiscalía respecto de su jefe Ángel Valencia que dice confirmamos que el fiscal nacional tal como lo ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones sostuvo conversaciones con el señor Luis Hermosilla en su labor de abogado privado antes de ocupar el cargo en el ministerio público el último intercambio sostenido entre ambos profesionales por whatsapp se realizó en julio de 2022 es decir antes de que fuera fiscal nacional e incluso candidato al cargo así lo precisaron en esta línea el comunicado asegura que no existe ningún mensaje pidiendo u ofreciendo apoyo para ser candidato a fiscal nacional en conversación con Radio Bio Bio hace algunos días el fiscal nacional Ángel Valencia dijo que prácticamente no conocía a Hermosilla que nunca compartió alguna defensa con él o sea que fueran por la misma cuerda y que nunca se enfrentó a él en tribunales pero si no se conocían si tenían esta relación casi lejana ¿de qué hablaban? Jean-Pierre Matus él es ministro de la Corte Suprema y reconoció mensajes con Hermosilla ¿qué dice el juez Matus? acaba de entregar la siguiente respuesta cuando mi nombre apareció en la quina de postulantes a la Corte Suprema en algunos medios se publicó información y críticas infundadas contra mi postulación en tales circunstancias llamé a personas que conocía y a quienes se les pudiera pedir referencia sobre mi trayectoria como profesor de derecho penal abogado integrante de la Corte Suprema nombrado por la presidenta Michelle Bachelet y autor de numerosas obras de mi especialidad para ponerlas al tanto de la información objetiva que desmentía esas aseveraciones entre ellas al señor Hermosilla no le pedí gestiones a mi favor y desconozco que las hubiese hecho solo lo puse al tanto de los antecedentes dada su cercanía con el presidente Piñera quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado las conversaciones que se han revelado hasta ahora solo reflejan lo que allí sostuve dice Matus que existía una campaña en mi contra por haber sido abogado del entonces comandante en jefe del ejército hasta diciembre de 2020 Jean-Pierre Matus también complicado con todo esto vamos a ver si surgen más mensajes de WhatsApp entre Matus y Hermosilla todo esto está yo diría con puntos suspensivos y como diría un médico con diagnóstico reservado el mito griego de la caja de Pandora antes se llamaba la jarra de Pandora sigue vigente hay que recordar que de ahí salieron todos los males y recuerda el mito que solo quedó el pis que es el espíritu de la esperanza pero por favor escuchen Nietzsche dijo que la esperanza es lo peor porque solo prolonga el suplicio de los hombres yo me imagino que estas elucubraciones también embargan a muchos principalmente porque el suplicio fundado en esperanza se va a mantener y todo esto tiene además connotaciones políticas innegables la alegría fundada en la animad versión hacia un sector manifestada por el presidente Gabriel Boric es eso esa frase comodín el gobierno no opina de las resoluciones judiciales se olvidó el coro del ministro de justicia Luis Cordero y de la ministra del interior Carolina Tobá solo agrava la falta posiblemente la vehemencia a la que ya nos tiene acostumbrado haya impedido al presidente recordar el caso del financiamiento de la política que cuando solo se conocían las platas de penta entregadas a la derecha bajo el gobierno de Bachelet todos gozaban y hacían escarnio y le pegaban a un sector la derecha que estaba en la lona pero después se supo que muchas empresas hicieron lo mismo o sea financiaron a todos los sectores políticos y entonces decidieron ocultarlo todo la vida política tiene vueltas cortas la ministra que ahora habló en ese tiempo dirigía su partido el PPD que era ilegalmente perdón irregularmente financiado por Julio Ponce Leroux y ella estaba a cargo y el mismo Gabriel Boric que era un enemigo público del yerno del general Pinochet Julio Ponce Leroux Leroux ahora resuelto sin preguntar a nadie hacer negocios con él y aumentar su concesión para explotar el litio por otros 30 años Gabriel Boric no ha querido reparar que su amigo su hombre de confianza el jefe estratégico del gobierno el director del segundo piso Miguel Crispi que en ese tiempo era de revolución democrática cuando se vio salpicado en el caso fundaciones recurrió habiendo tantos abogados en la plaza a Luis Hermosilla y permítame decirlo Hermosilla fue eficiente porque como todos lo vemos es evidente sacó a Crispi del caso por eso le decía que hay harto fango y este fango está en todos lados es obvio que el presidente se equivocó porque Daniel Jadwe no es menos que Hermosilla mal que mal fue el último candidato presidencial del partido comunista y muy desmejorada estará la presidencia pero no es para tanto cuando fue preguntado Boric por el caso Jadwe se expuso de opinar ahora que va a pasar de ahora en adelante que cuando se le pregunte por cualquier caso judicial deberá pronunciarse porque ya la excusa no es posible está complicado el presidente la politización tonta del caso provocó una respuesta prolongada de Juan Pablo Hermosilla el abogado defensor después de aclarar que es de izquierda y dijo yo soy de izquierda dura especificó que adhirió al partido convergencia social para permitir a Boric ser candidato y que votó por él pero al mismo tiempo lo criticó duramente acusándolo de violar el ámbito de sus facultades violando el artículo 6 de la constitución no solamente dijo eso dijo que si persistían en esa actitud iba a adoptar medidas judiciales incluso no excluyó al presidente de la república la respuesta de Juan Pablo Hermosilla fue brutal porque no solo se refirió a la vulneración institucional sino que le reprochó al presidente que se alegrara de que alguien fuera a la cárcel distinguiendo entre lo correcto y legal de la medida al hecho de deleitarse una especie de actitud miserable al pegar a un hombre caído dijo que solo se pretendían obtener ventajas políticas pequeñas y respecto al ministro Luis Cordero el ministro de justicia no solo hizo alusión al lugar en que estudió la universidad de la república que todos sabemos como una universidad menor lo acusó de ignorante respecto a su petición en relación a la cárcel en que debía permanecer su hermano Luis lo criticó porque se enfrentaron cuando Cordero se opuso a sancionar penalmente la concentración económica en esto fue brutal dijo Cordero trabajaba en un estudio jurídico muy conocido y dijo que cuando trabajaba ahí Cordero se opuso a que se sancionara penalmente la concentración económica y que se sancionara a los abogados que asesoraban colusiones y hasta se refirió a obras publicadas por el ministro aludiendo obviamente a que fue sancionado por plagio todo esto es verdad todo esto es brutal pero demuestra el estado de confrontación en que estamos o sea el fango y la derecha por su parte con este caso está muy complicada no solo porque Luis Hermosilla es un símbolo de la derecha en el ámbito jurídico sino porque compartió oficina con Andrés Chadwick y él Chadwick recibió dineros de Hermosilla Chadwick dijo que es la contraprestación por trabajos realizados y que emitió las boletas correspondientes lo importante para él es que no se vaya a probar que los dineros que manejaba Hermosilla en gran parte eran según la fiscalía fruto de delitos esto es muy importante que Chadwick lo pueda probar que no tenía idea ya hay algo más y vuelvo al laberinto de Hermosilla Juan Pablo Hermosilla va a dar a conocer todos los mensajes intercambiados entre Luis y Chadwick pongo puntos suspensivos porque esto puede ser explosivo y al final cada cierto tiempo aparece lo que la derecha siempre niega pero que es evidente que es la relación del dinero y el poder Hermosilla lo que pretendía era arreglar las cosas no como abogado sino sobornando utilizando la plata pagando con dinero con plena conciencia de que cometía delito Evelyn Matei tratando de desmarcarse recurrió a la manía frase del caiga quien caiga pero la misma Evelyn Matei que participó recién en actos de campaña de Max Luxik candidato a la alcaldía de Huechuraba cuyo único antecedente es el apellido y la plata o sea la derecha da siempre pruebas de que el dinero la determina ¿es posible llegar a un acuerdo transversal? hago esta pregunta ¿es posible llegar a un acuerdo transversal para combatir la corrupción? ¿es posible que haya responsabilidades penales y también responsabilidades políticas tratándose de corrupción? en el caso fundaciones la única región que hoy día es gobernada por la derecha es la región de la Araucanía y ocurre que esa es la región en que el gobierno el gobierno regional que insisto lo administra la derecha es el que pagó más plata entregó más plata en el caso fundaciones en forma irregular no hay otras regiones que se hayan entregado más platas a fundaciones y la mano derecha del gobernador de la Araucanía Luciano Rivas se llama esta mano derecha Juan Pablo Leoneli Lepin está preso por el delito de fraude reiterado al fisco en el llamado caso manicure en este caso fue desaforado también el diputado Mauricio Ojeda que integró la bancada del partido republicano me hago esta pregunta si es que se va a combatir la corrupción cómo es posible que después de este y otros casos la derecha insista en llevar como candidato a Luciano Rivas veamos lo que ocurre en Santiago el candidato oficialista es Claudio Rego y él convenció de traspasar una enorme cantidad de dinero más de 1600 millones de pesos a la fundación Pro Cultura del doctor Alberto Larraín ellos Orrego y Larraín eran muy cercanos Larraín participaba en campañas políticas sobre el estallido social dijo la evasión del pasaje se vive como algo justo un acto reivindicatorio ante una injusticia estructural después de las denuncias contra la fundación Pro Cultura Claudio Orrego la siguió defendiendo hasta que su defensa se hizo insostenible si de verdad si de verdad si en serio estamos en contra de las faltas a la probidad si de verdad queremos que se responda por lo ocurrido ni Rivas ni Orrego deberían ser candidatos pero lo son apoyados por sus respectivos sectores políticos o sea este es el fango en que estamos ¿sabía usted que el Congreso del Futuro esta iniciativa de Guido Girardi cuando era senador y que se realizaba al amparo del Senado y financiada con fondos públicos fue inscrita su marca por una organización ligada a Guido Girardi para hacer negocios y por lo tanto le quitó esa marca al Senado una marca que está posicionada gracias al Senado no solamente gracias a él y con fondos públicos o sea es el mismo Guido Girardi que hablaba en contra del neoliberalismo y que condenaba el lucro o sea este es el fango en que estamos hace pocos días se produjo un turbazo uno más se están produciendo muchos un grupo de 11 personas coordinadas entraron a robar a una farmacia Salcobrand en la comuna de La Cisterna esto ocurrió a mediados de la semana pasada y ocurrió este turbazo la inspección del trabajo mediante la fiscalizadora Marcela Núñez resolvió suspender la atención a público o sea en la práctica clausurar esta farmacia el asunto es notable porque culpó a la farmacia de no tener la seguridad suficiente para defenderse del turbazo o sea la víctima es responsable de ser víctima o dicho de otra manera victimiza por segunda vez a las personas que están ahí ¿qué dijo esta funcionaria? que el turbazo atenta contra la seguridad de los trabajadores y que la responsable es la farmacia la dirección del trabajo emitió un comunicado hace poco apoyando esta medida todo esto es usted comprenderá una evidente estupidez porque el deber de las empresas es la seguridad pero en el ámbito laboral en sus funciones propiamente tales pero no respecto a la seguridad pública ante la delincuencia porque es el Estado el que tiene ese deber y es el Estado el que no debe renunciar a este deber la estulticia institucional forma parte de este fango del que hablábamos todo lo que ha ocurrido nos impide ver lo que está sucediendo en otros ámbitos es posible que tengamos a ver que tengamos modestas cifras en materia económica alentadoras algunos signos pero si usted ve el derrotero económico no cabe duda que estamos estangados les voy a contar algunas cifras rápidamente se dio a conocer la cifra de desempleo del trimestre que finaliza en julio de 8,7% buena parte de este desempleo es o sea del 8,7% es gracias al aumento de funcionarios públicos pero ocurre que se destruyeron 64.000 empleos en transporte hubo una caída de 13.700 empleos mejoró en algo el comercio en 14.000 pero se destruyó el comercio informal o por cuenta propia en 16.000 el economista David Bravo dijo que la proporción de personas empleadas en relación a la población general es peor que antes de la pandemia y solo comparable a la de 2010 cuando salíamos de la crisis subprime horas antes de que se conocieran estas cifras que son malas la ministra del trabajo Janet Jara dijo que hablar de emergencia laboral es un mero un simple slogan este gobierno no solo se ha seguido endeudando sino que ha comprometido enormes gastos para el futuro va a dejar al futuro va a dejar al futuro gobierno amarrado atado se estima que el primer año del gobierno que suceda a este que será el año 2026 el gasto solo podría aumentar en un en nada en 0,12% y que en 2027 no solamente no podría aumentar sino que tendría que disminuir en 0,18% y que en 2028 podría volver a aumentar pero en un escaso 0,54% no este gobierno no está dejando ninguna holgura económica está comprometiendo gastos hacia el futuro y esto es explosivo el primer trimestre del año el crecimiento fue de 2,5% pero el segundo trimestre fue de solo 1,6% y en términos desestacionalizados disminuyó el crecimiento en 0,6% en el segundo trimestre la demanda interna cayó en 1,4% la inversión en 8,4% la formación de capital bruta de capital la formación bruta de capital en 4,1% la venta de viviendas en el país cayó en el segundo trimestre en un 14% por tercer trimestre consecutivo y el desistimiento de la compra de vivienda o sea cuando usted tiene una promesa de compra venta un contrato de promesa de compra venta celebrado y usted se desiste bueno llega en la región metropolitana al 20% de los desistimientos que es el doble de la época prepandemia y estallido social las viviendas sin vender son más de 100.000 no hay poder comprador mientras tanto crece el estado sin ninguna reforma que permita mejorar su desempeño los trabajadores estatales tienen en promedio cada uno 28,6 días al año de ausencia por licencia médica y si usted suma otros días llega más de 30 cada uno cada trabajador estatal en promedio al año el ausentismo laboral ha aumentado un 30% desde el estallido si usted considera que casi todos logran cumplir las metas autoimpuestas logrando montos de prácticamente un mes de sueldo adicional por los bonos bueno son dos meses un mes en que no van a trabajar y otro que lo obtienen por las metas supuestamente logradas ese es el estado en el sector salud el ausentismo laboral llega a 42,9 días promedio mientras tanto las listas de espera incluso las garantizadas por el GES llegan a la inédita cifra de dos millones y medio de personas casi 20.000 personas fallecieron en listas de espera solo durante el primer semestre de 2023 nadie responde por esto tampoco los ministros de la tercera sala de la corte suprema liderada por el juez Sergio Muñoz que solo tienen vocación por la salud privada pero nada de la salud pública porque no les importa ni les interesa y por eso son cómplices en todo esto el país no solo no crece sino que se está empobreciendo lentamente todo el mundo lo sabe y es cuestión de mirar las calles en medio de esta ausencia insisto de holgura fiscal el ministro Marcel parece más un propagandista que un ministro de Hacienda todo esto cuando hablábamos del fango hablamos de toda la crisis institucional todo esto demuestra que va a haber consecuencias políticas quienes hoy gobiernan no han renunciado sus convicciones porque lentamente siguen corriendo el cerco paso a paso como recomendó Fernando Atria o sea todo continúa igual pero ahora con más estrategia al frente está la derecha que no tiene ideas y no tiene elenco la debilidad institucional la falta de seguridad el estancamiento económico lo más seguro es que lleven en algún momento a un enfrentamiento en el que un sector se va a imponer a otro y en ese momento recordaremos como un hito de tantos la crisis prolongada de la crisis prolongada un hito de la crisis prolongada recordemos a Luis Hermosilla y a sus amigos pero a esas alturas este episodio de los audios de Luis Hermosilla de Leonardo Villalobos serán una simple anécdota solo eso y nada más bio bio televisión con el auspicio de libérate del estrés con Melipaz tranquilizante natural de NOP laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas DBA capital invierte en la transición a energías limpias conoce el e-fund en dbacapital.com y Don Fank Drive Your Dreams presentaron comentarios de Tomás Mochati Andas acelerado te sientes más irritable y alterado te cuesta dormir bien tranquilízate naturalmente con Melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con Melipaz pídelo en todas las farmacias del país sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2 a partir de eso creamos IFAN un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del MOC invierte en IFAN se parte del futuro eléctrico y suba los sentidos de tu inversión sorprendete con la nueva línea de vehículos Aerolus Don Fank y sus modelos I3 y GS Cross encuéntralos en sus versiones mecánica y automática Don Fank Drive Your Dreams y